Sí, buen look para empezar una nueva sección en el canal Victoria, nice. Hola, bienvenidos a Heima de los Libros, yo soy Vigan, que no me importaría si me llamaréis Heima y hoy os traigo una nueva sección al canal en la que estoy trabajando muchísimo y espero que os guste un montón porque ya llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de que si volvía al canal quería hacerlo trayendo esta clase de vídeos porque durante toda mi experiencia académica y sobre todo en la universidad me he dado cuenta de que por lo general se estudian siempre a artistas, ya sea escritores o pintores o lo que sea, hombres y esto da la sensación de que las mujeres no escribían o no pintaban o no esculpían esculturas y es mentira, sí lo hacían, lo que pasa es que muchas veces no tenían las oportunidades para publicarlo y otras muchas veces lo hacían pero bajo el pseudónimo de Anónimo y esas obras y esas autoras se han perdido, ¿no? Pero quería rendirle un homenaje a esas autoras que sí han conseguido llegar a nuestros días y me parecía una idea súper guay empezar con la que a mí más me gusta personalmente que es Virginia Woolf o Virginia Woolf, vaya Así que nada, os vengo a contar quién fue ella, qué fue de su vida y que espero que os guste lo suficiente como para quedaros, así que vamos a empezar Adelaide Virginia Stephen nació el 25 de enero de 1882 en Londres pasó toda su infancia en una casa en la que constantemente entraban y salían artistas de todo tipo pintores, escritores, políticos y filósofos y cuyo corazón era una biblioteca magnífica en la que su hermana y ella se pasaban las tardes leyendo y releyendo un libro tras otro A pesar de esto, y que suena muy idílico, su infancia no fue de todo feliz o perfecta ya que tanto ella como su hermana mayor Vanessa sufrían de abusos diarios por parte de sus hermanastros que Virginia dejó constancia de ello en un diario que llevó la autora toda su vida y es debido a estos abusos constantes que ella misma relata en su diario como nunca llegó a perder la desconfianza en los hombres y que a lo mejor fue por esto en la que empezó a sentirse románticamente atraída hacia las mujeres que de esto hablaremos más adelante porque me parece muy interesante Con tan solo 13 años de edad, Virginia pierde a su madre y entonces le toca el turno a su hermana mayor Van Isabel de hacerse cargo de ella y de sus hermanos pequeños Es a raíz de este momento que Virginia desarrolla depresión y es una enfermedad con la que tendrá que vivir el resto de su vida y que solo empeorará dos años más tarde con la pérdida de su hermanastra y más tarde con la muerte de su padre en 1904 que terminará con Virginia internada en un centro durante un tiempo ya que solo tenía 23 años para entonces y se había intentado suicidar por primera vez A día de hoy se considera que Virginia sufría bipolaridad con episodios depresivos severos Tras la muerte de su padre, Virginia con sus hermanos son capaces por fin de escapar de esa casa que por más que hubiese tenido muchos momentos bonitos pues también tenía momentos muy duros para ella y para su hermana sobre todo y se van todos juntos a vivir al barrio de Blomsbury En esta casa se realizarán reuniones de artistas, filósofos, políticos e incluso la líder del movimiento sufragista femenino de la época que se llamaba Emmeline Pankhurst se pasará por allí de vez en cuando y todo esto hará que a Virginia se labra un mundo nuevo en igualdad, feminismo, bisexualidad, la aceptación a la homosexualidad el amor por el arte, el pacifismo y el ecologismo Bueno, entonces vemos una mujer que en aquella época pues ya tenía la mente muy abierta a temas bastante controversiales para entonces, ¿no? El 10 de agosto de 1912 se casa con el político, escritor y editor Leonard Wood pero solo un año más tarde, en 1913 Virginia intentaría suicidarse por segunda vez con una sobredosis de veronal En 1917 funda con su marido una editorial, Howard's Press que al principio era simplemente una forma de que Virginia pudiera calmar su ansiedad era más como un hobby para que ella estuviera entretenida que no estuviera pensando en todo lo que pudiera tener en la cabeza pero al final fue gracias a esta editorial que Virginia empezó a publicar sus trabajos y también posibilitaron a personas importantes de aquella época como T.C. Eliot o Catherine Mansfield Es en 1925 cuando su novela La señorita Dalloway llega a la fama y se la reconoce a Virginia como una escritora de talento y no sé si habéis leído esta novela, yo no, de momento está en mis próximas lecturas es una historia que sucede en un día y que está narrada de una forma por parte de los personajes muy íntima y muy novedosa en aquella época y puso a Virginia en el punto de mira como una escritora excepcional Es en ese mismo año que Virginia conocería a la mujer que inspiró otra de sus maravillosas novelas Orlando esta mujer se llamaba Vita Sackville West y ambas, bueno, entre ellas se creó una historia de amor que a pesar de que ninguna de ellas dejó a sus respectivos maridos se acompañaron durante el resto de su vida y bueno, pues tuvieron una relación romántica, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial Virginia estuvo en el punto de mira de los nazis estuvo como en su lista negra de que si, pues por algún casual conquistaban Gran Bretaña pues ella era una de las personas a la que querían matar de una forma u otra si los nazis llegaban a entrar en Gran Bretaña ella y su marido acordaron suicidarse juntos ya que, bueno, Virginia estaba en la lista negra y su marido era judío entonces entre ellos acordaron suicidarse con los gases del motor de su coche pues en su garaje y si no, pues su marido Leonard tenía, no sé, una sustancia venenosa en su casa solo por si acaso lo del motor no funcionaba debido a todos los problemas mentales que Virginia sufría como sus continuas depresiones y alucinaciones en sus obras se tratan de temas como el suicidio y el miedo a lo desconocido de forma recurrente durante los primeros brotes de su enfermedad la escritora aseguraba haber escuchado a los pájaros cantar en griego que es una escena que más años reproduciría en obras como La señora Baldwin y Los años gracias a que no dejó de escribir a pesar de que los médicos le recomendaban una y otra vez que dejara de hacerlo ya que sus peores crisis llegaban cuando terminaba las novelas que había una depresión muy muy profunda pues gracias a que ella no paró con su pasión nos han llegado a día de hoy grandes novelas suyas que os voy a decir algunos títulos por orden cronológico está El fin del viaje La señora Baldwin que ya la he mencionado anteriormente El faro que está basado en la zona en la que ella solía veranear con su familia Orlando, obviamente mi favorito una habitación propia y las olas sin embargo y tras haber luchado contra la depresión durante toda su vida el 28 de marzo de 1941 con tan solo 59 años de edad Virginia se da cuenta de que le está volviendo a dar un brote psicótico decide escribir dos cartas una a su marido y otra a su hermana se pone su abrigo se llena los bolsillos de piedra deja el bastón en su casa y se lanza a las profundidades del río Ouse no sé cómo se pronuncia acabando así con su vida con tan solo 59 años de edad encontraron su cuerpo tres semanas después y su marido decidió incinerarla y esparcir sus cenizas por el jardín de la que era su casa a día de hoy ella es conocida mundialmente ya en su momento en su época fue famosa que eso era algo difícil de conseguir sobre todo para autoras Virginia es estudiada como una de las primeras feministas de la historia lo cual me hace mucha gracia porque necesito puntualizar que ella nunca se describió a sí misma como feminista pero bueno si leéis una habitación propia podréis ver por vuestros propios ojos que obviamente sus ideas sobre los derechos de la mujer estaban claros creía fervientemente la liberación femenina y esta es la vida de esta escritora tan tormentada que os quería traer siento que hay veces que leemos los libros de los autores sin interesarnos sobre su vida bueno eso pasa no siempre y el problema es que como sí que estudiamos autores masculinos en la escuela sí que estudiamos sus vidas pero normalmente las mujeres nos olvidamos me parece que la historia de Virginia es digna de contar a mí me parece una escritora maravillosa con una profundidad muy bonita y quería traeros su vida y para terminar cada vídeo que haga de esta sección me gustaría traeros una de sus frases una de sus quotes más famosas y mi favorita personalmente que a lo mejor la conocéis pero no le ponéis autor por así decirlo lo cual es bastante gracioso vais a ver por qué porque la quote que yo os traigo es de una habitación propia por supuesto y es yo me aventuraría a pensar que el anónimo quien escribiera tantos poemas sin firmarlo fue a menudo una mujer esto me hace gracia porque yo esta frase la había escuchado antes pero nunca la había puesto autor o en este caso autora y bueno pues me parece curioso es Virginia Woolf una habitación propia novela bueno no novela es un ensayo ya lo sabéis que os recomiendo fervientemente y bueno pues hasta aquí este primer vídeo de esta sección que pretendo traer una vez al mes al canal espero que os haya gustado mucho y os haya abierto la mente en cuanto a esta autora y que lo tengáis en cuenta cuando leáis sus novelas y veáis algo que como que os chirríe que sea muy oscuro ya sabéis porque era una mujer completamente atormentada con una vida bastante difícil y que al final pues de una forma u otra estuvo oprimida pero tuvo gente alrededor que esa opresión la hizo más liviana por así decirlo y pues nada que espero que os haya gustado muchísimo si es así dadle me gusta y dejadme en comentarios cuál es la siguiente autora que os gustaría que hiciera yo tengo una lista inmensa pero si me dais ideas yo investigo yo os los traigo al canal y que nosotros nos vemos el próximo fin de semana muau vamos a ver